Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parrao Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, que bonito Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como león herido, dulce como una canción, de bonito Chihuahua Lindas las noches de luna, alegradas con Sotón De por allá, por la junta, me pase agua, con mi amor, de bonito Chihuahua Las fiestas de Santa Rita, del noble y viejo Real Que tienen sabor añejo y alegría tradicional, que bonito Chihuahua Hermoso estado, yo me he paseado por todo el estado de Chihuahua Y por mi de Dios que es hermoso Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca Y el gran ganao llamado cara blanca de Chihuahua, de bonito Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar No se les olvide, pelón Pa' gente buena, Chihuahua que es valiente, noble y leal No se les vaya a olvidar Y conmuro Y conmuro Gracias.